Como el agua en mis manos Cuando ya el sol se va a ocultar Y llega la triste noche Y tú a mi lado ya no estarás Ahora me dices adiós Mi corazón llorará Pura tristeza y dolor Porque ya no volverás Ahora me dices adiós Mi corazón llorará Pura tristeza y dolor Porque ya no volverás Y con cariño Y con amor Para ti, para ti Y para ti también Como el agua en mis manos Así de fácil ahora te vas Sin decir una palabra ¿Por qué motivos me dejarás? Como un triste atardecer Cuando ya el sol se va a ocultar Y llega la triste noche Y tú a mi lado ya no estarás Ahora me dices adiós Mi corazón llorará Pura tristeza y dolor Porque ya no volverás Ahora me dices adiós Ahora me dices adiós Mi corazón llorará Mi corazón llorará Pura tristeza y dolor Porque ya no volverás Ahora me dices adiós Mi corazón llorará Pura tristeza y dolor Porque ya no volverás Porque ya no volverás Y ya no volverás Y ya no volverás Es una mujer hermosa, también de buen corazón Es una mujer hermosa, también de buen corazón Por eso es que le dedico esta bonita canción Por eso es que le dedico esta bonita canción Su forma de ver la vida, a ella le gusta cantar Su forma de ver la vida, a ella le gusta cantar Ella le llama la diva, porque le gusta bailar Baila que baila bonito, baila que baila socorrito Baila que baila bonito, baila que baila socorrito También le gustan las fiestas, muy elegante llama También le gustan las fiestas, muy elegante llama Convive con los amigos cantando para alegrar Convive con los amigos cantando para alegrar Y le vuelvo a repetir, es una mujer hermosa Y le vuelvo a repetir, es una mujer hermosa Bailando y cantando siempre, ella es socorrito Bailando y cantando siempre, ella es socorrito Baila que baila bonito, baila que baila socorrito Baila que baila bonito, baila que baila socorrito Deja el sabor Y ahora vamos a lo bailar Vamos a lo bailar ¡Ea! ¡Ea! Y una más ¡Saldes de la luz! ¡Saludos! ¡Saldes de la luz! 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 Ay, no Porque te alejas de mi, mi amor, me voy suspirando No quiero verte sufrir, no quiero verte llorando No quiero verte sufrir, no quiero verte llorando Simplemente, como mi cantero En mi mente siempre estás, porque yo no te he olvidado Y tú no me olvidarás, nuestro amor fue tan sagrado Y tú no me olvidarás, nuestro amor fue tan sagrado Saludos, Alexis y Michelle En mi mente siempre estás, porque yo no te he olvidado Y tú no me olvidarás, nuestro amor fue tan sagrado Y tú no me olvidarás, nuestro amor fue tan sagrado Y ahora, llega el sabor Chiquilla, chiquilla, chiquilla Baila que baila Baila que baila Baila que baila Gracias por ver el video